En la merry go round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone cause I'm merry go round Even though I'm on my own I'll always be as Let's go Hey Que onda muchachas Sean bienvenidos una vez mas a Caminando por Guate Hoy estaremos caminando rumbo A una despensa Quiero ver mas que todo como esta La situación de De los abastecimientos en los lugares Acompáñenme sin mas preámbulo Miren amigos Ahorita estamos aca Paramos cabal enfrente antes de entrada Y nos pusieron asi a un metro De distancia Y vamos a ver que pasa ahi Para adentro y adentro vamos a ver lo siguiente Vamos caminando ya Este Estoy viendo que La verdad esta La verdad esta bastante lleno Y Bueno pensé va Que iba a haber bastante Desabasto digamos Pero no No mames Música 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 Ahora si a llenar la carreta Te crees Solo lo que llevo Pero bueno Vamos a ir Que otras cosas Mas Jabón La verdad voy pasando pero Por el sueño de cualquier bolo Eh si nos llevamos una o que Para hacerlo mas tranqui Nada Una botellita ahi de Ehhhh Es malo para la salud Nos ayuda bastante para las defensas tambien No te me lo juras El puro guarito y todo ya te gustó pasarse y si nos echamos un parro que las meras meras buenas así si venir a caminar aquí esto si donde quiera no se agota lo primero que se agotó fue todo el tipo de comida que tenía que abastecerse de uno obviamente bueno acabamos de hacer las compras porque tantas solo para ir comiendo así despacito los frijolitos lo más barato como comida es comida como decimos apoyennos comida es comida y el jaboncito ahí para tener la ropa limpia y así la verdad pues está muy muy bueno todo esto de un sido en la despensa y la verdad si está bastante lleno no hay tanta escasez como se había alborotado en los primeros días o en la primera semana cuando todo estaba escrazo ahora ya hay bastantes cosas en la plana para seleccionar y yo dando vueltas donde vino ahora te voy a buscar pasta obvio la pasta es importante también para el equinú llegamos ahorita te voy a buscar la pasta yo creo que por aquí es vamos a ver ah si 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 sigue aquí está el colgativo 27, 27, 26 26, 26 tengo muchísimos está listo que el gu後 que el Chand Все кої t y y o el yo creo que es suficiente pero esto lo vamos a comprar ahí vamos vamonos ahora si vamanos que ya se nos hace tarde asi listo de ir para los santudos santudos braiz siempre ponen ahí siempre con la paciencia de uno ganas de tenerles una bomba atónica se va a dejar que seleccionen todo lo que es de para la barra porque no hay que revolver las cosas sino en alguna pabón van a salir los frijoles no 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 Ponganmelo todo junto Solo yo fui el que logré entrar Obviamente por las medidas de seguridad que están teniendo todos Cuando estábamos en la entrada a un metro de distancia Para prevenir todo Y pues está muy bien la verdad Y algo que me sorprendió Creí que iba a estar vacío Anteriormente estaban publicando mucho Que ya no había nada para comer Ya no había ni frijol ni maíz Y la verdad pues Sí encontré bastantes cosas Pues sí encontré muchas cosas la verdad Pues sí están dejando entrar a una sola persona Para que haga las compras por familia digamos Bueno amigos Y de todo esto lo del COVID-19 O el coronavirus No salgan mucho de sus casas Y pues si salen igual Pueden usar la mascarilla Que les ayuda bastante Incluso lávense las manos si pueden Usen alcohol en gel también De igual manera este Procuren no salir mucho a zonas céntricas Donde haya mucha aglomeración de gente O muchas personas obviamente ¿Verdad? También este lo de la mascarilla Ya se los había dicho Como dice el dicho Más vale prevenir Que lamentar No han sido mis recomendaciones Escucha este Cuídense bastante Y nos vemos Amigos Amigos esto es lo que logramos grabar Espero les guste Este ya saben Denle like al video Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y pues Nos vemos Hasta la próxima Ya está una buena